Para cerrar, tiene usted la palabra, señor Díaz. Tiene usted la palabra, señor Díaz. Tiene usted la palabra, Díaz. Sí, buenas tardes a todos y a todas. De verdad que yo no sé si será por el calor o será porque a lo mejor es que estamos todos demasiado nerviosos por algo, no lo sé. Pero de verdad, yo creo que no tiene sentido. La media hora que hemos pasado ahora de debate de una moción que se va a quedar sobre la mesa, entrando en calificativos personales, y yo lo único que pido al señor Santiago Pérez es simplemente, por favor, que retire del acta cuando dice que Coalición Canaria no es una corrupta. Porque Coalición Canaria no es José Alberto Díaz, Coalición Canaria no es Fernando Clavijo. Coalición Canaria son muchas personas, muchos afiliados, muchos simpatizantes, muchos concejales, que no tenemos por qué soportar esos calificativos. Venga de usted, venga de Rubén Ascanio, venga del señor alcalde, venga de nadie, porque yo no opino ni lanzo calificativos sobre los actos que pueda tener el presidente de su partido, el de usted, los actos mismos que puedan tener ustedes sobre sus afiliados y sus simpatizantes. Yo creo que es una falta de respeto. Yo creo que deberíamos ser todos un poquito maduros ya. Yo creo que somos muchos jóvenes y muchos más mayores y muchísimos más mayores, que tenemos ya una experiencia en este salón de pleno. Y yo creo que deberíamos de entender que los calificativos personales son fuera de este salón de pleno. Pero los calificativos respecto a partidas, respecto a grupos políticos, yo creo que nos vienen demasiado grandes. Deberíamos de respetar a las personas que lo conforman, a las personas que creen, que creen en nosotros, que creen en el PSOE, que creen en Unidas Podemos, que creen en Avante. Yo nunca se me ocurriría, falta de respeto, o pensar que las personas que han votado a Avante o que han votado al señor Santiago Pérez sean equis. Yo creo que tenemos que ser un poquito más maduros todos. Si creemos y hablamos tanto de democracia y no se nos llena la boca de hablar de democracia, pues seamos un poquito demócratas y nos dejemos de lanzarnos piedras, no sobre nosotros, sino sobre las personas que tenemos que nos apoyan. Yo creo que se merece un respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz. Tiene usted la palabra, señor Pérez.